Después de que el Cabildo negó la licencia al presidente municipal de Ixmiquilpan, Cipriano Charrés Pedraza, los síndicos acusaron que han sido amenazados y amedrentados por el Ejecutivo. En entrevista para Cuadratín Hidalgo, la regidora Elena Hernández Benítez habló sobre el motivo por el cual le negaron la licencia. El principal motivo es por todas las promesas que él hizo. Tiene muchas obras todavía pendientes por cumplir, todos los presupuestos se le han apoyado para obra pública, estamos nosotros necesitados de que le cumpla a la población, de que realmente realice los proyectos, se aterricen. Por su parte, el síndico Filemón de la Cruz expuso la estrategia de Pedraza para amedrentar al Cabildo, así como los motivos por los cuales se encuentran en conflicto. Lo que él hace, su estrategia que maneja es que incita a la gente de la misma comunidad y nos va a presionar en casa particular. En el sentido de que, pues transcribes a toda la, cambia todo pues la, como es que él maneja pues la gente. Maneja de que nosotros estamos en contra de las obras, estamos en contra de los trabajos de las comunidades y eso de ninguna forma. Al contrario, nosotros siempre hemos peleado a que amplíe un poquito más este, el programa de obras. Él siempre nos hizo comprometer apoyándola a la gente, que nos iba a apoyar, nos iba a destinar un recurso para, precisamente para atención a la ciudadanía, pero resulta que no cumplió. Y además, este, en mi calidad de síndico hacendario, este, cuando supe de que por ahí había una observación en la cuenta pública de nueve millones seiscientos mil pesos para el 2013. De alguna forma eso fue lo que me preocupó. Según el regidor Eugenio Contreras, el edil no se ha comprometido con los habitantes y la situación del municipio va empeorando. Él siempre, desde su inicio, dijo que le interesa el desarrollo de las comunidades, que él no es una persona, un político más, que busca el trampolín para otros escaños. Y nos llama la atención que hoy se siente el decir que él tiene sus derechos políticos, que según se los estamos quebrantando. Pero entonces, ¿dónde está la congruencia en el sentido de lo que él ha comentado en el transcurso de su función? Que se le debe a la gente y que le debe de cumplir a la gente. Y lo único que pedimos es que termine su función. La actitud que ha asumido el Ejecutivo, pues realmente sí ha sido de intimidación, no nada más para uno, sino para los nueve regidores que componemos el bloque llamado opositor. Pero opositor a la manera de cómo siempre ha estado actuando. Todo lo quiere hacer de manera violenta, nos hostiga con la gente para poder aprobar algunas obras, en el cual es nuestro papel hacerlo de manera voluntaria, porque la obra pública no se puede detener y en ese sentido siempre la hemos aprobado. Aquí lo que nos hace en el hostigamiento es que todas las obras las quiere hacer a modo. Durante su administración, el grupo opositor y Cipriano Charrés han mantenido una confrontación abierta, lo que ha provocado la cancelación de sesiones y actitudes violentas al interior del cabildo.